Aquí estamos en Cuban Delight Café, hoy vamos a, el chef Giovanni nos va a preparar un auténtico sandwich cubano, con todo, con cerdo, con jamón, con queso, con tomatito, con lo que lleve, con mostaza, con ketchup, con mayonesa, con todo, un auténtico sandwich cubano, la especialidad de la Florida Central, el mejor restaurante de la Florida Central, Cuban Delight Café, aquí tienen al chef. Un media libra de pan cubano, ahí lo abrimos, le echamos jamón a nuestro sal cubano, le ponemos cerdo asado o puerco asado, como quieran llamarle, bien abundante, bien delicioso, le ponemos queso, un queso que gratine bien. Y mostaza, pepino, y mayonesa, mostaza, pepino, mayonesa, al gusto, nice. Vamos a acompañar nuestro sangre cubano con unas papitas fritas. Aquí tenemos un pejillo grande de sandwich cubano. Esta mujer lleva más de cinco años haciendo sandwich cubano. Es un bien, señorita, el sandwich cubano lo piden bastante aquí en Cuban Delight Café. Claro, ese es el más que piden. Es el favorito de la casa. Sí. El sandwich cubano. Mire que bien trabajan ellas, todas con guantes, todas con los parámetros. Ahí tienen, miren qué soltura trabajamos. Vamos a poner nuestro sandwich cubano en la plancha. Esto es una avalancha de sandwich cubano en el Cuban Delight Café. Un pejillo de unos más o menos 20 sandwich cubanos. Miren qué belleza. Hagamos nuestro sandwich cubano. Digamos. Esto es la consideración de ustedes. A mí me gusta echarle pico. Ahí, mostaza. Y el ketchup a consideración también. Aquí voy a tener un poquito de mayonesa. Y el ketchup a consideración. covetentes cubanos en la plancha. Así se observa. salvanza en la plancha.